¿Qué es la terapia cráneo-sacral? La terapia cráneo-sacral es una forma sutil de manipulación de los huesos, de las membranas, del líquido cefalorrequidio, por medio de toques o impulso muy sutiles. Es una terapia que se descubrió casualmente hace ya un siglo por William Garner Sutherland observando un cráneo y viendo como los huesos del cráneo conservan una cierta movilidad a través de la sutura. Por lo tanto, dedujo que esta estructura anatómica estaba para permitir un cierto tipo de movimiento. Es una terapia física y energética a la misma vez, basada en un tipo de movimiento, en un movimiento que no se conoce o no se utiliza en la medicina, pero que existe y está demostrado científicamente, que produce una movilidad en los huesos del cráneo de algunas micras. Esta terapia manual es holística. Considera el ser humano un todo, cuerpo, mente y psique. La terapia cráneo sacral es una terapia que tiene varios campos de aplicación. Empezando por el campo más importante que es el de los bebés, de los niños, en las cuales realmente realiza pequeños milagros. Por ejemplo, todos los niños que han nacido con forceps, ventosa y que presentan lesiones del sistema nervioso, parálisis, pueden beneficiarse de un tratamiento que se debería iniciar cuanto más temprano sea posible, incluso a los pocos días de vida. Es una terapia muy sutil que no tiene ninguna contraindicación y se puede usar prácticamente durante todas las fases de la vida, desde el nacimiento hasta edades muy avanzadas. En persona adulta se emplea principalmente para problemas del sistema nervioso, migraña, cefalea, vértigo, ciática, hernia de disco, problema de columna, para persona con alergia, mucho estrés, asma y mucho problema derivado del estrés o incluso de origen psicosomático. También es útil para resolver consecuencias de traumatismo como el latigazo cervical. La terapia cráneo-sacral es muy indicada en personas de la tercera edad cuando no le podemos realizar una terapia física más contundente, como por ejemplo un masaje para contractura muscular, problema de columna, dolor musculoesquelético y muchas más indicaciones. El curso de terapia cráneo-sacral es un curso dirigido a personas que sean terapeutas o que quieran serlo. Está dividido en tres seminarios de tres días. Es un curso en el cual se va introduciendo las técnicas por orden de dificultad. En el primer nivel la técnica más sencilla, en el segundo nivel técnica un poquitín más, en el cual es necesaria una mayor sensibilidad, y en el tercer nivel la técnica más difícil. En este curso de terapia cráneo-sacral no solamente nos limitamos a introducir técnicas y más técnicas, sino también tratamos de transmitir a nuestros alumnos una visión del ser humano de la salud y de la enfermedad holística, en el cual se tenga en cuenta todos los aspectos que pueden intervenir en el desarrollo de una patología. Por lo tanto no se trata solamente de realizar técnicas, sino también de entender cómo funciona la persona en su totalidad. El curso de terapia cráneo-sacral se ha estado impartiendo ininterrumpidamente desde el año 2004 en España y desde el año 2007 en México. Hemos formado ya numerosos terapeutas y gracias también a la retroalimentación de los alumnos estamos constantemente evolucionando para mejorar nuestro programa y el aprendizaje sea más fácil. Gracias por ver el video.